Y bueno patatas, en este video lo que vamos a hacer es que vamos a estar haciendo jugar al GTA V como lo prometió es deuda Llegamos a los 30 me gustas en 3 días Bueno, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar jugando al GTA V como lo prometió es deuda Y completamente tenemos a este GTA V actualizado que lo puedo jugar online Así que si quieren algún día jugar online conmigo Que completamente mi usuario es Ramiro O sea 3 O Pongan 3 O GG Y GG Pongan GG obviamente Bueno Y si quieren así jugar Skate 3 Porque completamente Para que juegue al Skate 3 Este video tiene que llegar a 25 me gustas ¿Por qué tampoco le bajé 5 me gustas? Bueno, niña porque lo bajé Pero bueno vamos a seguir jugando Vamos a comenzar Plant Test Auto V Que es el juego más jugado De, no sé De toda la historia Por ahí Bueno, completamente si algún día quieren unos 30 cosas sobre mí O 50 cosas sobre mí O 20 cosas sobre mí O quieren ver mi habitación que está renovada Completamente no cambio casi nada sobre esto Que es esto No me veo muy bien porque estoy negro O sea, ustedes verán un poco negro mi cara Porque obviamente estoy grabando esta pantalla Creo que ahora no se ve tanto negro Pero bueno Se ve esta pantalla porque no puedo grabar la pantalla Del coso Del coso Que es el coso del coso Del coso del coso Que es el coso del plasma Completamente nos dice estas opciones De estas vergas Esto Skate 4 Online Como yo estoy Como yo estoy conectado a online Puedo jugar online O si no En modo individual ¡Voy a morir virgen! Completamente Seguimos Con esto Que es esto Que obviamente Es un juego Que ya lo terminé Que completamente Si vamos acá Podemos elegir nuestro auto Como este Completamente Si tenemos Nuestro Online Puesto Podemos salir Podemos O sea Completamente Les voy a decir esto Para los que no saben Que si tienen GTA V Y comienzan Desde el principio Y juegan online Desde el principio Tipo Eh Eh Juegan Juegan En modo historia Desde el principio O sea Juegan dos misiones ¿Ve? Que te dan Al principio Del GTA V Bueno Terminan eso Vayan online Pueden ser Un usuario cualquiera O sea El nombre que ustedes quieran Y Van a ver Que cuando hagan Varios misiones Y puedan comprar Varias casas Van a poder Usar Esto Que es este lugar Esto es el lugar No lo compré yo Sino Que Cuando Puse El usuario mío En online Pude Tener ese lugar Y cuando vamos A ese lugar Es completamente Bellísimo Y ustedes dirán Si terminé El GTA V Si terminé Completamente El GTA V Porque tengo Más de 17 millones De plata Obviamente Yo no gasto Mucho Porque Ustedes Creo que Dirán Que no gasto nada Porque Bastantemente Soy millonario O sea Soy bastante Millonario Pero no gasto Porque no juego Mucho El GTA V Y no Pienso gastar Mucho GTA V O sea No pienso Hacer mucha plata En el GTA V Obviamente En el GTA V Como Que se yo En autos Es decir Puedo Comprar autos En modo online Que están más chitos Pero obviamente Yo no compro Y no gasto plata Porque Completamente Tengo Más bellísimo En este Lugar Que en todas En todas Completamente En todos Los garajes De 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 Los Tres De Tres Bueno No aparece Porque De Franklin De Trevor De Minecon Ustedes dirán ¿Cómo Tuve Este Autazo? Completamente Van a poder Tener De Unza Para Elegir Un vehículo Especial El vehículo Especial Que no sugi No es Ninguno De ninguno de esta plato y un somar coche de furor javier no va a ser para pasar pero no lo vamos a elegir es el vídeo me parece bien porque si también no lo vamos a elegir es el 20 para que no saben cuál es el 20 es este que va a hacer ahora que existe uno de los autos más preferidos míos y el segundo tal es el torno pero bueno uno de mis favoritos es el primero que es este que en todos los garajes que tengan o sea este michael el tracking tiene garaje y traba también tiene garaje esto ellos tres pueden elegir cualquier auto especial para los que no sabían al principio del juego puede obtenerlo siguiendo los pasos que les dije hace creo que tres minutos completamente vamos a ver a franklin que está haciendo bueno como verán está lluviendo y cuando llueve michael es muy falchero yo obviamente la cita falchero ni idea bueno si alguna vez y tapó la pantalla porque no mira esto que quiero grabar así bueno no importa si quita por la pantalla porque si está por la banda bueno es bueno lo convertirse en j completamente y déjame abajo en los comentarios y tiene esta 5 y quiero saber una cosa más cómo puedo ponerme en primera persona porque completamente si voy así aprieto esta pelota y dice no puedo y si aprieto este no sé qué verga no sé si ustedes no sabían y tienen estos justin ya lo presenté a varios vídeos si ustedes usan y la mantén mantienen estos apretados para donde va a salir esto completamente pero si no tienen el pozo de cuadradito importa te regaré mi máscara que bueno lo vamos a ok llegué a la casa de mi amigo franklin y bueno al principio de los inicios de franklin de franklin de franklin debo dejar de decir franklin porque completamente me confundé después de franklin los inicios de franklin y michael que ya me olvido bueno tenemos empezamos con una casita chota que es de nuestra tía supuestamente después conseguimos esta casa que es hermosa que está lloviendo bueno tenemos nuestro auto completamente no tenemos completamente no tenemos este lugar y completamente no se ha quedado por este lugar wecho tengo un montón de cosas y bueno completamente tenemos al shop del siempre el siempre shop no le podemos pegar al shop obviamente y como vieron vídeos de franklin si no sabían cómo hacer el cómo hacer este salto si ustedes no sabrán cómo hacer ese salto tiene que apretar cuadra obviamente a mí me aparece 4 1 2 3 4 bueno tiene que apretar cuadrado y después círculo tienen que hacer así y es como que bueno ustedes dirán porque no a veces muchos cortes y la verdad es porque yo improviso muy rápido y sé pensar lo que tengo que decir completamente ustedes van a decir él pero ahora no estás haciendo cortes completamente si lo que tengo que decir no tengo ningún guión porque obviamente lo pienso en mi cabeza lo que tengo que decir y obviamente vamos a ver a chicas muy muy atractivas si puse a trabor pelado porque el problema que lo puse pelado porque es muy muy capo también pero bueno pasemos a lo que lo que sería que es que siempre que empezamos empezamos con una casa que es el de trabor pero tiene una casa allá por acá en este lugar en este lugar está su casa después se muda a los santos city a lo al new york pero después se muda a la casa que está por acá en la playa está por acá completamente porque yo lo sé porque sí que después de matar al primo de este no sé de rastas del chabón y después la novia completamente se muda al lugar de el lugar que se llama el club de estrictos y o sea donde se prostituyen las prostitutas no sé por qué dice las prostituciones las prostitutas porque donde se tiene hasta un negro se puede prostituir allá adentro del club de estrictos y pasemos al modo online 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 como ustedes les quiera llamar como ustedes les quieran llamar pero obviamente pasemos con este usuario y completamente cuando empezamos nos dice esta pelota que es tenemos que tener nuestro wifi desaturado porque si todos usan nuestro wifi obviamente no anda como para el culo y a mí me anda para el culo obviamente porque puso o sea nuestra familia es mi hermano que me anda a veces muy mal completamente estoy usando el wifi de mi vecina no le robo obviamente le tengo que pagar porque porque es cosa de la vida porque si no nos cambian la contraseña nosotros tenemos que estar comprando contraseñas tenemos que tener wifi obviamente eso lo dije a mi madre y a mi padre pero obviamente como no tenemos tanta plata es cosas que de la vida es como si sos pobre y no tenés wifi y estás viendo esto con crédito imagínate yo que tengo que pagarle a la vecina o sea yo no lo pago mis padres lo paguen yo no bueno empezamos y mi personaje va a ver va a ser muy fachero yo no hice fachero ustedes entienden eso ustedes díganme su opinión porque completamente es muy fachero mi negro porque si es tato de negro bueno vamos afuera veamos nuestros yo pongo huevo de éster o como se llame porque si yo le pongo el éster es porque vamos a decir el éster bueno vamos a nuestro garaje que vamos a mostrarles mis autos ustedes dirán porque quieren ver mis autos porque porque les quería mostrar mis autos no le importa pero bueno en mi vídeo yo les voy a mostrar lo que quiera bueno miren mi preciado autos que es este completamente ustedes dirán dónde están tus demás autos los perdí los abandoné o sea si los abandoné si los abandono puedo tenerlos a cada vuelta pero no los tuve que respetar todo había un montón de autos había un montón de motos y había un montón claro que también habían estos dos y todos los tengo muy guardados porque son especiales y este mi t20 es increíble este lo tengo muy así que sólo le vamos a dar una vuelta y espero que no se me como lo puedo decir que no se me pierda porque si se me pierde voy a mostrarle todo este poquito que es obviamente normal lo mismo que que la historia pero bastante con misiones que me dicen misiones acá de carrera estoy en un server y obviamente tengo mi musicito verga y de que de de fachero a nivel de fachero que eso bueno sigamos van a ver que soy tan capa o unidad como tal pero manejando creo que tendrá que estar en el lugar indicado que es corriendo con dani rap y si corro con dani rap consigan un saludo de el pibe dani rap consiganme si lo ven de algún dado a dani rap completamente ustedes dirán que le voy a jugar una carrera obviamente choqué pero el costumbre de chocarse tipo de costumbre si yo he hecho como varias veces yo te dirán porque tapo varias veces esta parte ni idea porque yo tapo esa parte y vamos a seguir corriendo porque tuve muchas veces mirando la parte de la cámara y yo estoy no estoy viendo el mapa completamente bueno dejamos este vídeo por acá creo creo que lo que voy a hacer es que este vídeo va a estar acá voy a dejarlo por acá porque ya me va a costar mucho editarlo bueno espero que tengan bastante día bueno espero que les haya gustado el vídeo si se cargaron si si se divirtieron un rato en este vídeo y si se caerán de risa le pueden dejar un pro like así llegamos a los 25 para que juegue al skate 3 espero que les haya gustado espero que se suscriban a tienen la camioneta comenten y compartan espero que me sigan en mi instagram que se los voy a dejar por acá por acá se los voy a dejar porque acá es donde está mi instagram espero que tengan un buen día porque yo no